Cotor Montenegro Cotor Montenegro Allá Ellos se van a Cotor Yo me quedo en Dusomnic Aprovechando el día que haces Tan espectacular Y espero que nos podamos ver Si Yo voy a visitar tu página de internet Ok, ahí tienes mi email también Tengo todo Yo que sé Si... Tu aventuras Seguir tu aventuras Gracias Ha sido un placer Ha sido un placer Javi Se ha ido ya Ahí sale Mama, te quiero Javi Ya nos veremos Nos vamos encontrando En los mejores sitios Y bueno, os dejo con las vistas Espectaculares Bello, bello Molto bello Bello, bello Molto bello No 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 No